¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a Iridir de Vallevoreal, cuarta parte, el capítulo 32 de la serie de Dark Souls 3. Como recordaréis, en el capítulo anterior ya desbloqueamos todos los atajos y todos los caminos que nos llevarían desde la hoguera de aquí donde estaba Anri, donde nos encontramos por última vez con Anri, y nos desbloqueamos todos los caminos que nos llevarían directamente al boss. Así que en este capítulo nos vamos a enfrentar al boss de aquí del Vallevoreal, que no es otro que el pontífice Sullivan, y de paso vamos a avanzar un poco más en la quest del final secreto del Dark Souls 3, que sería el final que tiene que ver con Anri de Astora. Lo primero, vamos a darle nuestros respetos y los buenos días aquí a la bruja de la estaca, que nos ha jodido un par de veces, pues, ¿dónde las dan? Las toman bonitas. Y vamos a utilizar el atajo este que abrimos en el capítulo anterior, donde estaban los dos fumados, estos, los dos porreros que estaban aquí siempre escondidos. A ver, ahí están, no fallan a su cita todos los días. El primero a la mierda, y el segundo a tomar por culo. Vamos a cascarla, por ir de listos. Y de paso vamos a convocar o a invocar a dos personajes de los tres que podemos invocar. Vamos a invocar a dos de ellos, ya que uno es importante para lo que es la quest, el otro nos va a dar un nuevo gesto. Y podríamos, si utilizamos los dedos resecos, utilizar a los tres personajes que podemos invocar, pero por ahora vamos a utilizar a solo dos. Fijaros lo que os decía de las habilidades de destreza en el capítulo anterior, que al tener un nivel de resistencia alto, podemos dar varios espadazos seguidos y junto con el anillo del asesino de caballeros, podremos bajarle mucho las estaminas a los enemigos que se protejan. Aquí tenemos la niebla que nos separa del pontífice Sullivan. Voy a por ti, cabrón. Te voy a reventar el bulluyu. Pero antes voy a llamar a mis colegas. ¿Por qué sí? Porque soy una rata y las ratas nunca luchamos solas. Así que vamos a llamar a nuestro colega Helhanry, que ahora sin Orach está un poquito más perdido, está un poquito en la mierda, está decaído. Le vemos la armadura más enrobinada, más oscurita, pero no pasa nada. Vamos a darle ánimo, vamos a darle un motivo para vivir y vamos a invocarlo para el pontífice Sullivan. Nos da la puta espalda, pues que te den por... Aquí tenemos a mano negra, que podríamos invocarlo, pero nos interesa invocar a este personaje, a la sombra blanca. ¿Por qué? Porque aparte de que tiene mucho que ver con Yuria de Londor, la sombra pálida nos va a desbloquear un gesto si no la invocamos ya en algún personaje anterior. O sea, en la lucha contra algún boss anterior, si no invocamos a la sombra pálida, la tendremos que invocar ahora para obtener un nuevo gesto. El gesto de duelo. Y ahora sí, ya estamos. El trío calaveras preparado para enfrentarnos al pontífice Sullivan. Muy bien, estáis todos listos, tenemos todas las armaduras pulidas, pues vámonos a partirnos la cara. Venga, vámonos para adentro. Por cierto, el combate con el pontífice Sullivan es un combate que, igual que pasa con la bailarina del Valle Boreal, vamos a tener que jugar mucho con la esquiva y dejar que él haga todas sus combinaciones de ataque para nosotros tener alguna oportunidad de enfrentarnos a él. Porque si no, nos va a romper el culo demasiado fácil. El pontífice en un principio luchará con una sola espada, un buida en fuego, aquí lo tenemos. Y lo que tenemos que hacer es quitarnos un poquito de medio para que nuestros compañeros le revienten un poquito el cacas. Fijaros que el pontífice utiliza un espadón y una espada que usa menos, lo utiliza solo en determinados momentos cuando puede hacer un crítico, como es ahora, que le acaba de romper todo el jerol a la sombra blanca. Pero principalmente nos intentará tirar ataques de área con el espadón. ¿Ves? Fijaros, igual que hacía la bailarina Boreal, que tiene estos ataques así muy de área. Pero bueno, vamos a darle un poquito más de merengue. Por cierto, el pontífice Sullivan, ¿quién es y por qué está tan cabreado? El pontífice Sullivan, digamos que era uno de los seguidores de Aldrich, del príncipe Aldrich. Cuando el príncipe Aldrich subió al poder después de derrotar a Gwyndolin. Derrotar, ya veréis que derrotar es un término un poco subgéneris para lo que ocurre. Por cierto, fijaros que el pontífice se ha vuelto un poquito mariposón. Le han salido unas alitas, alitas que tienen mucho que ver con los seres salidos de la oscuridad. Y ahora nos ha creado una imagen suya fantasma, que aunque tiene menos vida que el propio pontífice, nos va a causar una distracción que nos va a alejar de nuestro objetivo principal, que es el de destruir al pontífice. Deberíamos centrar todos nuestros ataques en el pontífice, aunque si atacamos un par de veces fuerte a la sombra, la vamos a destruir rápidamente. Y es un buen momento en el que él se para a invocar a su proyección, un buen momento para meterle mandanga al pontífice y reventarle el culo. Lo que os decía del pontífice, cuando Aldrich llega al poder, digamos que el pontífice toma el control de la iglesia de la oscuridad y es el que envía a Lodrich, a los seminaristas estos, a los clérigos y los diáconos de la oscuridad y a repartir la palabra de la iglesia de la oscuridad. Digamos que el pontífice Sullivan es el roco varela o el cardenal roco del príncipe Aldrich, el usurpador. ¿Por qué el usurpador? Porque este reino, el reino de la luna oscura, era principalmente, originalmente, el reino de Wyndolin. O sea, acordaros que Wyndolin era el que estaba en Anor Londo después de la caída de su padre, el rey Wy. Ahora lo que vamos a hacer es venirnos al santuario del enlace una vez hemos derrotado al pontífice y vamos a ver que algunas cosas han cambiado. Lo primero es que ya ha vuelto Greirat, ya ha regresado de Iridil, ya lo tenemos aquí otra vez, y nos va a hablar de cómo le fue en el viaje. Aquí ya nos ha dicho que fue Seward de Katarina el que le ha salvado el culo al pobre Greirat. Si no hubiera estado Seward, Greirat, pues ahora no estaría, o hubiéramos tenido que hablar con Paches para que fuera a rescatarlo. Cosas interesantes de mandar a Greirat allí a Iridil, que ahora Greirat nos vende tres escamas de titanita y tres titanitas centelleantes, que nos vendrán muy bien si tenemos algún arma por subir a nivel de potenciarla, más cuatro, porque luego necesitaremos una losa, pero ya si nos faltase alguna titanita o alguna escama ya podemos potenciar algún arma, que os lo recomiendo porque los enemigos que vienen a partir de ahora son un poquito tocahuevos. Aparte tendremos nuevas armas, nuevos equipamientos, nuevos escudos, nuevas armaduras, las flechas grandes para los arcos matadragones, etc. Eso hace que es interesante el mantener a Greirat con vida y el seguir un poquito la quest de Seward de Katarina y de Paches para evitar que Greirat muera en Iridil. Dicho esto, ¿qué más vamos a hacer aquí? Pues vamos a hablar con Yuria, la bruja de la oscuridad, que la tenemos aquí aparcadita en este rincón, que también le podremos comprar un montón de cosas, pero lo importante es lo que nos va a contar Yuria ahora. Hablamos con ella y esto nos lo va a decir después de haber vencido a... al pontífice Sunilvan, siempre y cuando hayamos utilizado a Anri para esta pelea. Y esto nos va a decir después de haber vencido a Anor Londo. Y si fuéramos chicos, tendríamos a una candidata. Así que esto tiene mucho que ver con el final oculto. Ya os digo que ya lo iremos desvelando en los próximos capítulos. Ahora vamos a volver allí a la cámara del pontífice para ya en el próximo episodio comenzar nuestras andanzas ya por Anor Londo. O mejor dicho, vamos a explorar primero antes de irnos a Anor Londo. Vamos a ir a otros sitios. Así que, como siempre, espero haberos sido de ayuda. Recordad que aquí tenéis los enlaces tanto al capítulo anterior como a la guía de reproducción. Os espero en el próximo episodio. Adiós.